Llegó la papilla Vengo al bongo Sé tanto que abres los caminos De corazón te lo pido No me abandones jamás Es para ti mi cantar, lo digo Con devoción viene sonando el bongo El chequere y el batalla En ti confío el igual Dueño de los caminos Dígame mi destino para el buen camino Andar A ti quiero dedicar Mi bronza y mi verso fino Que te empiece el sendero Por donde quiero pasar Tu risa siempre se oirá Donde quiera que tú vayas Con sabiduría sana Bendiciéndonos estás Tu fiesta se animará Con el sonido del tambor Ábreme los caminos Pa' que mi voz se pueda alzar Timbero Timbero Tú eres el batalla Y esta linda melodía Es para ti El lengua Que la papina me lo canta ya Abre los caminos El lengua Abre los Abre los caminos El lengua El DJ El lengua Ilumina nuestro camino Te pido salud En nuestro destino El muchacho Para siempre Para siempre traeré Y pa' mi pueblo de Cuba Y pa' mi pueblo de Cuba Abre los caminos Abre los caminos Protégeme Tú sabes que no soy mala En ti siempre confío Tú sabes que no soy mala En ti siempre confío Si me he portado bien Perezco tener lo mío Carío Lo mío es lo mío Tú sabes que no soy mala En ti siempre confío Tú sabes que no soy mala En ti siempre confío Tú sabes que no soy mala En ti siempre confío Tú sabes que no soy mala En ti siempre confío Abre los caminos Alejenos de la falta A que en nuestra vida Toda esa felicidad Con el que lucha día a día Por eso me levanté Y le pregúntame a Madrina Madrina, Madrina Tírame las cartas Con fe Con fe Pa' saber si yo vengo y iré Madrina Tírame las cartas Pa' saber si yo vengo y iré Porque tengo tu bajo bonito Porque tengo tremendo H Madrina, Madrina Ya tú lo ves Tírame las cartas Con fe Con fe Pa' saber si yo vengo y iré Mano pa' arriba mi Cuba Mano pa' arriba tú el que querés Con fe Con fe Pa' saber si yo vengo y iré Con fe Los papinos otra vez Con fe Con fe Pa' saber si yo vengo y iré Una chica divina Una chica divina Con fe Con fe Pa' saber si yo vengo y iré Hasta fe Con fe Con fe Con fe Gracias por ver el video.